Bienvenidos al sorteo 63-64, estamos en Chancel Dorado tarde y para hoy martes 30 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web. Paga todo, siempre de forma rápida y segura, también sin necesidad de salir de su casa y puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque paga todo, es para todo. Y este es el número ganador, 7182, resultados, 7182, 7182, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Paga todo, para todo.